Una parte contento porque, aunque sea, se hizo un punto. Digamos, dio mucha pelea cristal, terminaste hasta golpeado. Sí, esto... estoy un poco mal de la rodilla, espero ya recuperarme muy pronto. Vamos a ver, depende de doctorado, a ver qué dice. ¿Viste el empate, Gino? Sí, sí, aunque sea, nos vamos con un punto. Muy contento, dimos un gran partido. Te hay que resaltar de hoy, del resultado. ¿Cómo? Te hay que resaltar del equipo, del día de hoy. Nada, que se jugó bien, se corrió todo el partido. Al último, creo, hicimos el gol y creo que no es Foxay. Y nada, contento por eso. Faltó un poco más de suerte para no ser los tres puntos. Sí, sí, esto... nos fallamos, creo, varias oportunidades. Creo que un palo de cabeza y más oportunidades, esto... Pero nada, de esto se aprende. Gino, ¿qué palabras hacia el árbitro? ¿El árbitro también se equivocó? Sí, en varias jugadas nos estuvieron pateando, esto... Y en una de esas jugadas salí lesionado, esto... Pero el árbitro no cobraba nada, eso es injusto, ¿no? ¿Qué le dijo el profesor?